Gámez Musical Y vámonos para que lo goce, sonido Monster Y vámonos para que lo goce, sonido Bengala Para mi carnalito, el gigante de mayor, sonido Tentación Para secretario, el bigote sexy, y la musiquera radio Y DJ Charly Mix Ahí está para mi carnalito, sonido Pipsy Francisco Martínez, DJ Kupi Satellite Maldito, Javier Cano Ahí está Sonido Mackie Boy Su vele Antiflada Domínguez Sonido Candeloso Para mi carnalito, el gigante padre Para mi buen amigo, Paco Mix Para mi carnal, Nucleotramos Y vámonos para que lo goce, sonido Zona Sonidera Uuuuuh Yeh Tey rappro Tey rappro Sonido Sonido Ey ho forces Y air Vele Phong Voy Rich